El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras del Relapago y el Moro, dos caballos de primera El Moro de Pedro Cumbres, era del pueblo de Cumbas, muy bonito y muy ligero El Relapago era un saino, era caballo de estima, de su amor Rafael Romero Cuando paseaban al Moro, se miraba tan bonito, que empezaron a apostar Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos, le sobra banal de Cumbas, el domingo en la mañana Por la tarde las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esta Copacabana Fran y Jesús Valenzuela taparon quince mil pesos con el saino de Romero Desde el Cuyo Morales, se me hace que con el Moro, nos ganan todo el dinero Anda Batrini Ramírez, también yendo a Valenzuela, paseando ya los caballos Dos corredores de fama, dos buscadores del triunfo, los dos serán buenos años Por fin vieron la salida, el Moro salió adelante, con la intención de ganar Ramírez le tupe al Saino, y arriba de medio castre, dejaba al Moro pa' atrás Leonardo Ñañez, el Nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas, ganó el Saino de Agua Prieta, y perdió el Moro de Cumbas El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras, el Relapago y el Moro, dos caballos